Che 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 Sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño Pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto Por favor darle a suscribirse Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo Let's go A vispero Señor, la milicia se acerca Son unos 200 y vienen por todas partes Tendremos que abrirnos paso hasta la zona de aterrizaje Venga ¿Qué pasa con Rojas? Las calles se ocuparán de él Por mi ingeniero Vale, vale, vale ¡Oh, Chema! ¿Qué pasa con Rojas? Ojalá hubiesen remasterizado el modo multijugador de este juego, tío. Es de los que más disfruté, pero con diferencia. Es una putada no tener la Play 4 Pro, porque con la Pro hubiese podido... No hay un vehículo, elimínalo. Hubiese podido mejorar muchísimo la calidad de vídeo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. No hay un vehículo. Oh, what the... Y cuando esté la 5 va a estar gracioso, porque seguramente pondrá dos modelos, ¿vale? Yo ahora mismo para no tener delay utilizo el uso de distancia, porque me resulta mucho más cómodo jugar así, porque tengo un buen internet y demás. Ahora, con la Pro, que de base va a ser 1080, el uso de distancia seguramente, porque de base no van a poner un 4K. Vamos a poner un 1080. Ya toma por culo. Y harán, a lo mejor, una PS5 Pro. Me la he dado puesta. Y con ese ya lo pondrán en 2K, 4K. Tiene más pinta de 2K que 4K. Para ese entonces tendré un ordenador nuevo. Podré disfrutar de eso. Porque ahora mismo solo puedo disfrutar de él. Si... Es más rápido cambiar de arma. No. No es más rápido. ¿Por qué recato? No hay miedo aquí arriba. Por si acaso. Qué bim. Bueno, pero prefiero esto, eh. Mi pregunta iba a ser... ¿Cómo es heladería en... ¿Cómo es heladería en... En portugués? Porque no sé si tú sabes portugués, pero... Pero yo no sé. ¡Granata! ¡Granata! ¿Dónde estás? Recarga. Que vamos a repartir democracia. Más democracia. ¡Granata! Jajá. ¡Granata! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! ¡Corre! ¿RPG? ¡Eso es francotrador! De pequeño esto me lo pasé como a toda hostiosa. ¡No! ¡No! ¡Cucho coche! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡Vale! 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 ¡Ya muero! ¡Vale! ¡Un herido! Siempre me dan gracia los nombres. Boomer... ¡Sale el frango del chabón! ¡Vale! 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 El primero... El enemigo habitado justo a fondo verde. Le afecta al receiver a vosotros. ¡Vale! ¡Puede el franchimiento! ¡Mactabich! ...enemigo a volteado! ¡Por favor! ¡A пост inches covers! ¡Bth! Plants hicimos deеру. Vale Nicolai, nos faltan 20 segundos, prepárense para el despegue Tendrán que darse más prisa, se acercan al mercado más milicianos Apresúrense, venga Sí, 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 yo voy inmediatamente rápido Corremos peligro, si atraizamos no lo destruirán Está muy bien hecho, tío O sea, es la misma campaña, básicamente Es la gracia, ¿no? Pero quiero decir que Como vivimos en una época súper Censurada Un buen ejemplo ahora Esta época de pequeño me dolió menos Esta época no, este audio Buen ejemplo ahora Ahora es el momento Ahora es el momento Soy como un puto niño chico, tío Con este juego ahora mismo Que alguien apague la puta tele Mi fuerza operativa está lejos Ahora dirijo su unidad, sargento Foley Sí, señor Toda suya He solicitado un striker a la octava acorazada El honey badger dará mucha guerra Te abrirá paso Los rusos nos están dejando sin defensas ni información Que no se hagan con este reducto Señálelo en el mapa, señor Lo impediremos Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad Suscribiros Y a disfrutar Lobo, cadámbio y corto Chau 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 chau